Eso es precisamente lo que hacemos a diario con los proyectos. Me dijo un directivo cuando le planteaba la propuesta de realizar un taller sobre cómo gerenciar con eficacia proyectos de extensión agropecuaria y rural. Y si lo están haciendo correctamente, le pregunté, ¿por qué no se obtienen los resultados en desarrollo y progreso de los productores? ¿Por qué siguen dependientes, esperando ayudas, dádivas, más subsidios? ¿Por qué están más endeudados? ¿Por qué muchas asociaciones cooperativas se están debilitando y aún extinguiendo? Y podíamos seguir enumerando resultados negativos. ¿Cree usted que con solo transferir e insistir en cómo incrementar la productividad o mejorar la calidad de la producción se logra desarrollo rural? Le repliqué. Hola, soy Ligorio Usán, ingeniero agrónomo extensionista. Permítame hacerle a usted esta pregunta. ¿Cometería usted el gran error o la irresponsabilidad de iniciar un proyecto de extensión rural con un 49% de posibilidades de éxito como en este caso? ¿Que aunque hipotético, ocurre con frecuencia? ¿O si ya usted está adelantando un programa, podría identificar, revisar y evaluar los factores críticos, latentes, aquí en esta área A y que están amenazando de manera oculta la culminación exitosa esperada en B? ¿Le interesa conocer estos factores que influyen en el desarrollo exitoso de un proyecto? Deseo compartir con usted unas reflexiones y comentarios sobre cómo gerenciar con eficacia los proyectos de extensión rural, independientemente de la financiación y los recursos económicos con los que se cuenta. No interesa que usted haya hecho varios cursos y ya sea un experto en proyectos. Aquí vamos a ver novedades prácticas. Por eso, quiero invitarlo a que observe y comparta los próximos videos en los que vamos a exponer estos planteamientos. Desde luego, espero sus valiosos aportes y comentarios. Nos vemos en próxima oportunidad. ¡Gracias!